La Unidad de Emergencias del Hospital San Juan de Dios da a conocer los pacientes atendidos este pasado fin de semana. De 139 pacientes en el servicio de emergencia, 77 ingresan a ser atendidos por el servicio de piaje, 17 en el área de shock home y en el área de cirugía 45 pacientes. Del total de estos 139 pacientes, 28 pacientes ingresan a la sala de observación de las diferentes áreas con un total de 17 internados a los diferentes servicios, 4 a medicina interna, 10 a cirugía y un total de 3 internados al área de terapia intensiva, 1 el día sábado y 2 el día domingo. De igual manera menciona que la paciente derivada de Iacuiba se encuentra en terapia intensiva. Sí, así es. La paciente que ingresa en la madrugada del sábado o domingo es la paciente que ha sufrido impactos de bala en las diferentes áreas del cuerpo que se encuentra actualmente estable en la sala de terapia intensiva o, por decirlo así, no se encuentra en el bajo observación en el área de terapia intensiva. Dos o tres impactos de bala que he leído en la historia clínica de la paciente antes de ingresar al área de terapia intensiva.